Hola muy buenas a todos nuevamente por acá con la plataforma de NUET así que vamos a ver qué cosas nos trae Bien, seguimos generando ingresos con esta plataforma de NUET cada día sigue pagando, nos siguen llegando los pagos entonces queremos hacer este video de forma de que se pueda ver la veracidad que tiene aún esta plataforma y que sigue pagando Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno recuerda que en la descripción de este video vamos a dejar el enlace para que te puedas registrar recuerda también que puedes comenzar con la cantidad que tú quieras por lo tanto es una plataforma que sigue pagando, que está muy bien y bueno vamos a proceder primero antes y bueno vamos a proceder primero a hacer las tareas del día de hoy como pueden ver hasta ahora hemos generado 39.35 dólares con esta plataforma y bueno tenemos en el balance 108.6 vamos a hacer hasta el día de ayer nos dio un rendimiento de 3.34 dólares lo cual está bastante bien entonces vamos a ver el rendimiento que nos da el día de hoy haciendo las tareas para hacer las tareas simplemente le vamos a dar a crack nos va a salir un pedido y le vamos a dar enviar en zooming y listo, entonces hacemos esto 45 veces que son las tareas por la cantidad de dinero que nosotros hemos invertido podemos hacer 45 tareas, si tienes más dinero puedes hacer 50 o más dependiendo de cuánto dinero tengas invertido entonces vamos a hacer las 45 tareas y al finalizar seguimos con el video muy bien ya hemos terminado las 45 tareas del día de hoy nos ha dado un rendimiento de 3.5 dólares lo cual está bastante, bastante bien entonces el día de ayer nosotros realizamos un retiro eso lo podemos ver en mi perfil luego de que ya estemos en el perfil le damos a donde dice funding details y aquí le damos a donde dice wishdraw escogemos la fecha bien, ahí pueden ver de que nosotros realizamos un retiro el día 15 y ese pago nos ha llegado yo se los voy a mostrar por acá y ese pago nos ha llegado por aquí les voy a dejar la prueba de pago de que bueno nos ha llegado efectivamente en unas cuantas horas por lo tanto la plataforma sigue pagando lo cual está bastante, bastante bien entonces seguimos trabajando con ella seguimos teniendo ingresos acá recuerden también de que los de que se puede retirar cada dos días es decir, por ejemplo nosotros acabamos de hacer los pedidos del día de hoy bueno mañana cuando volvamos a hacer pedidos bueno podemos retirar las ganancias del día de hoy y la que vamos a hacer el día de mañana entonces para que lo tengas en cuenta puedes retirar las ganancias de los dos días anteriores ok entonces para que lo tengas en cuenta y bueno puedes hacer tu retiro de forma efectiva hasta ahora con la plataforma hemos generado 42.9 dólares lo cual está súper bien entonces te invito a que puedas ser parte de ella la plataforma está muy bien y regístrate con el enlace que está en la descripción y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!